Atención todos, que hoy les traigo un concurso para que se ganen por fin un audio personalizado. Y es que ya es tiempo de que esté sonando tu marca. Es en agradecimiento a ustedes que me han permitido formar parte de su equipo de emprendimiento. Tú pones las ideas y yo la voz. Al igual que tú, yo también soy emprendedora, y sé los retos por los que te tienes que enfrentar cuando la gente no se acerca a tu negocio. Es por eso que se me ocurrió grabar mi voz con todo lo que yo ofrecía y vendía para que toda la gente que pasara lo escuchara y así se acercaran. Y te aseguro que aumentaron mis ventas. Y es así como yo quise ayudar a todos. Este canal tiene esa finalidad, apoyar a todos los emprendedores. Que no te me desanimes, que sepas que tú puedes. Y es por eso que desde hace algunos años he estado subiendo los audios gratuitos para que tú los uses. Ponte trucha, que es bien sencillo. Solo necesito que me envíes un video al siguiente número de WhatsApp, donde me demuestres que estás usando uno de mis audios. ¡Mándalo ya! Saber que estoy vendiendo con ustedes me llena de muchísima emoción. En el siguiente video voy a dar a conocer a todos los ganadores. Así que mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!